Gusto saludarte. Sí, la verdad que tenía todas las intenciones de llegar al equipo bogotano. Por ahí los tiempos no nos ayudaron y gracias a Dios se me presentó una oportunidad a los dos días que era de venir a Junior, una oportunidad que estaba buscando hace muchos años. Ya lo he dicho, para nadie es un secreto y no la podía dejar pasar. La verdad que estoy muy contento de estar acá. Hablé con el profe. Si estoy acá es porque tanto los directivos como el cuerpo técnico dieron el aval y solo me queda ponerme a punto y empezar a aportarle a este lindo equipo.